¡Suscríbete al canal! Por favor no te vayas, yo te amo en serio, no quiero perderte No, no siento Me dolía pensar acabar de una vez con todos los problemas que solíamos tener Me dolía pensar que seguía sin ti Tenía miedo a extrañarte y llegar a sufrir ¿Cómo voy a extrañarte si no estuviste aquí? ¿Cómo voy a extrañarte si poco recibí? ¿Qué voy a extrañar de ti? Si no estuviste cuando más necesitaba Si no viniste cuando más yo te extrañaba Si me rompiste el corazón cuando te amaba Y no tuviste el amor como el que yo te di ¿Qué voy a extrañar de ti? Si no más tiempo el que tú estuviste ausente Ya ni me acuerdo cuando estuviste presente Solo en las noches que te di mi cuerpo ardiente Y saciabas la necesidad que había en ti ¿Qué voy a extrañar de ti? Y esta es la ola del pacífico chiquitita ¿Cómo voy a extrañarte si no estuviste aquí? ¿Cómo voy a extrañarte si poco recibí? ¿Qué voy a extrañarte si no estuviste cuando más necesitaba? Si no viniste cuando más yo te extrañaba Si me rompiste el corazón cuando te amaba Y no tuviste el amor como el que yo te di ¿Qué voy a extrañar de ti? Si fue más tiempo el que tú estuviste ausente Ya ni me acuerdo cuando estuviste presente Solo en las noches que te di mi cuerpo ardiente Y saciabas la necesidad que había en ti ¿Qué voy a extrañar de ti? 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 ¿Qué voy a extrañar de ti?